Primer frente frío ya tiene fecha y viene con todo, traer más lluvias y granizo a México. Ya hay fecha para la llegada del primer frente frío a México. El pronóstico del clima extendido de 96 horas de la Conagua advierte que este frente se establecerá sobre el norte del país. Según la Comisión Nacional del Agua, Conagua, este frente frío interactuará directamente con el monzón mexicano y con una divergencia en altura, lo que provocará lluvias fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en los estados del norte de México. El pronóstico de la Conagua indica que estas condiciones meteorológicas prevalecerán desde el viernes 30 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre de 2024. Los estados afectados por este primer frente frío incluyen las entidades del noroeste, norte y noreste del país. También se esperan lluvias y chubascos en la península de Baja California. Hasta el momento, la Conagua no ha informado cuáles serán las temperaturas mínimas en las entidades afectadas, ni tampoco sobre cuántos frentes fríos tendrá la temporada del 2024 al 2025 en México. Según el mapa del pronóstico de la Conagua, los estados más afectados por este primer frente frío serán Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Los nuevos pronósticos determinarán si el sistema frontal retorna hacia Estados Unidos o avanza hacia el interior del país. Es importante recordar que todos los pronósticos del clima pueden variar en cuestión de horas, es por ello que debemos estar atentos e informados sobre el clima antes de salir de casa. El clima antes del clima antes de salir de la moneda. Gracias.